El gol del América de México, si bonito fue el gol del Real Madrid, bonito también lo ha sido el del América de México. Superó la salida de Adán Enrique Esqueda, empate al América en el 52, vuelta a empezar, América 1, Real Madrid 1, bonito gol de Esqueda, fallo defensivo, el primero para los mexicanos, Coco. Sí, Garay fue el que se quedó enganchado, permitiendo que entrara habilitado Esqueda, el seleccionado mexicano, llamado por Mesa para enfrentar precisamente a España la próxima semana, muy buena definición ante la salida estéril de Adán. Un buen gol de los mexicanos en un partido que se desnaturalizó un poco desde el punto de vista del Real Madrid en esos primeros 10 minutos de la segunda etapa, porque, a ver, claramente no están todavía afiatados estos nuevos jugadores en el esquema de Mourinho. Bueno, con Drende en el costado izquierdo se empieza a descuadrar un poco el trabajo defensivo, Garay está bastante complicado, de hecho está absolutamente enganchado.